Fondear un broker extranjero para hacer forex puede ser un dolor de cabeza si existen muchas restricciones cambiarias. Por eso hoy te traigo una alternativa sencilla en un broker confiable que te va a permitir operar forex desde cualquier país que tenga muchas pero muchas restricciones cambiarias. Así que si te interesan esta clase de videos no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad. Y si querés aprender más sobre inversiones, negocios y finanzas personales, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el curso de forex para principiantes, un curso ideal para comenzar en este mundo aprendiendo desde cero. Te voy a estar dejando en la descripción un link con un descuento especial. Empecemos con el tema del día. Comencemos por el principio con una breve introducción. ¿Qué es forex? Forex, también conocido como mercado de divisas, FX o trading de divisas, es un mercado mundial, descentralizado, de todas, todas, pero todas las divisas que se operan en el mundo. Este mercado es el más grande y el más líquido actualmente, con un volumen diario de operaciones que mueve billones de dólares. Si por ejemplo agarramos todos los mercados del mundo, exceptuando forex, por ejemplo acciones, commodities, etcétera, y los unimos, todos ellos juntos, no son ni de cerca tan grande como el de forex. ¿Qué se hace en forex? Básicamente se compran y se venden divisas. Vendo euros y compro dólares, por citar un ejemplo muy conocido. Es simplemente eso, un lugar donde se compran y venden divisas, siempre de a pares, lógicamente. Cambiamos una por otra. Pero además de esto, le agregamos un aditivo que hace que operar en forex sea tan codiciado. El apalancamiento. Que consiste en operar más dinero que el que tengo en cuenta. En otras palabras, dejando en garantía una parte de mi dinero, puedo operar sumas enormes con un pequeño capital. Por eso, las ganancias son tan grandes, pero así también son las pérdidas. Puedes ganar miles de dólares al día con un pequeño capital, con un capitalcito de cientos. Pero también puedes perder miles de dólares con ese mismo capital. Riesgo es el segundo nombre del mercado de forex. ¿Es una estafa forex? No. El mercado de forex es un mercado transaccional de inversión o de intercambio, donde miles de personas y entidades invierten continuamente. Tanto gobiernos mundiales como empresas multinacionales operan forex. En otras palabras, el mercado no es una estafa. ¿Por qué entonces la mala fama de forex? La culpa no es del mercado, sino de los brokers. Al ser un mercado tan líquido y poco personal, existe una innumerable cantidad de brokers que estafan a la gente. Es decir, no es el mercado, sino el que brinda el acceso a él. No es solo propio del mercado de forex. Pasa en todos los mercados, pero en este se ha notado mucho más. Los brokers que quieren estafar se centran principalmente en el principiante, que no tiene ni idea de forex ni tampoco tiene la fuerza legal como para hacer algo. El principiante no lee, no mira, no hace absolutamente nada. Pone 100 dólares y se cree que va a ser millones haciendo dos clics en tres días desde una pileta con señales increíbles hechas por vallas a ver quién. La cosa no funciona así. Es una inversión como cualquier otra y siempre digo que hay que aplicar un poco el sentido común en las inversiones. No obstante, para evitar ser estafado, simplemente tenés que mirar qué instituciones regulan al broker y operar con brokers que tengan cierta trayectoria. La gente es muy ambiciosa y por no pagar dos centavos de dólar extra pierde todo su capital. La seguridad de tu dinero no tiene precio. Sabelo. Este no es el tema del video, así que sigamos. En la descripción te voy a estar dejando otro video con más detalles sobre este punto y para que entiendas un poco mejor qué es esto del mercado de forex y que veas cómo seleccionar el broker ideal. ¿Cómo fondeo un broker de forex? Suponiendo que trabajamos con un broker serio hay que fondear la cuenta. La mayoría tiene muchas alternativas como tarjetas, billeteras digitales y transferencias bancarias. Pero estas alternativas pueden fallar si las restricciones bancarias son muy fuertes en tu país. Entonces nace una alternativa que es la salvación de muchos. Las criptomonedas. Hoy poco a poco los brokers de forex se están dando cuenta que las criptomonedas son una gran alternativa para operar y fondear cuentas, así que están agregándolas poco a poco a sus sistemas. Por lo pronto son muy escasos los brokers que ofrecen la alternativa de fondeo con criptomonedas. Pero hoy te traigo uno que sí lo permite. Básicamente compras criptomonedas en tu moneda local en cualquier exchange, lo pasas a tu wallet personal y de ahí al broker de forex. Así de sencillo. Como cualquier operación que harías con criptomonedas. Un punto importante y que quiero remarcar es que te recomiendo tener todos los datos bien cargados en tu wallet porque los brokers de forex solo permiten este fondeo desde cuentas iguales. Es decir, la wallet y la cuenta en el broker tienen que estar a nombre de la misma persona. No podés fondear con una cuenta de terceros. Todo tiene que ser a tu nombre. Esto es normal y es igual en todas las inversiones pero a mucha gente se le olvida. ¿Qué broker permite el fondeo en criptomonedas? Hoy vamos a hablar de FXTM. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿FXTM está regulado? Y la respuesta es sí. Particularmente me gustaría que tuviera más reguladores pero está dentro de los márgenes aceptables. Si bien tiene muchos premios internacionales como broker, grandes compañías que lo apoyan y siempre tiene todo en regla, pienso que mientras más control mejor. Como siempre digo, probalo primero con poco capital como cualquier plataforma y fíjate si te funciona bien. Siempre tenés que diversificar en plataformas, no solo en activos. Tenerlo en cuenta. En este caso no vas a tener problemas para sacar o poner dinero ni hacer operaciones. FXTM es un broker regulado y con licencia por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre o CISEC bajo licencia de Ciprus Investment Firm, la CIF, número 185-12. Lo que significa que cumple FXTM con todos los requisitos que impone la CISEC. Caso de cuentas segregadas, el mantenimiento de una adecuada liquidez y la transparencia a la hora de operar. Algo que merece la pena saber es que al estar regulado por la CISEC es miembro del plan compensatorio de inversores. Algo muy importante. Con las restricciones que impone la CISEC a los brokers que ofertan servicios a clientes fuera de la Unión Europea, la empresa hermana FT Global Ltd, que se encuentra en Belice, es la encargada de realizar estas operaciones. En este caso, la Comisión Internacional de Servicios Financieros, la IFSC de Belice, ha dado autorización y licencia a FXTM como broker con los números de licencias pertinentes. Como ves, tiene pocos reguladores y está poco controlada. Si bien los organismos son importantes, todo lo que sea chipre a mí me resuena. Así que siempre hay que ir con cuidado. Siempre hay que diversificar en plataformas y tener en cuenta que estas plataformas son como cualquier broker. No importa que sea el mercado de Forex, criptomonedas o acciones. Todos son brokers, todos son instituciones privadas. ¿Con qué plataforma opera los mercados? Usa MetaTrader 4 y 5 y también tiene su propia aplicación para celulares. ¿Tiene atención al cliente? Sí, y muy buena la verdad. De hecho, es casi insoportable porque no paran de contactarte para ver si está todo bien. Esto en sí es lo que levanta mucho la calidad de la empresa y la hace digamos más confiable. ¿Por qué? Por cada cosa que haces, tenés un operador por chat, teléfono, Skype, por todos lados, llamándote a ver si pudiste, si no pudiste, qué te pareció la experiencia, etcétera. Más de uno termina diciendo, por favor, no me llamen más. Pero bueno, es un punto fuerte que tiene esta empresa. Ahora sí a lo que nos interesa. ¿Permite el fondeo con criptomonedas? Sí, sin ningún problema. Y acá otro de sus fuertes. Aceptan depósitos en Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash. Todas a 0% de comisión por depósito y tardan entre 24 y 48 horas. Aunque casi siempre es un par de horas nada más y a veces incluso minutos. Pero bueno, sabe que pueden tardar hasta 48 horas en acreditarte tu depósito. Para retirar, lo mismo, pero te cobran un 1%. Los pasos son bastante sencillos. Primero tenés que generar la orden de depósito. Es decir, primero avisas al broker que vas a depositar criptomonedas a través de su web. Luego de confirmar el depósito, te van a dar un código QR o una clave para que deposites las criptos directamente desde tu wallet y listo. Transferís y esperas, digamos. Siempre vas a ver todo el proceso de acreditación a través de la página web. En cuanto a las limitaciones con respecto a los fondeos y retiros, tenemos un mínimo de fondeo de 100 dólares o su equivalente. Un máximo de 25 mil dólares o su equivalente por mes. Si depositas más de 3 mil dólares en la cuenta, tenés que verificarla con DNI. Para retirar menos de 3 mil dólares diarios, no vas a tener ningún problema. Si vas a retirar más de 3 mil dólares diarios, te van a pedir que certifiques tus datos y mandes algún comprobante como una captura de tu wallet y de la transferencia que hiciste desde esa cuenta AFXTM. Simplemente como para verificar que la cuenta donde estás realizando la extracción es la tuya. Recordemos que no podemos hacer movimientos entre cuentas de terceros. Tiene que ser todo personal. Como podés observar, tanto los depósitos como los retiros son bastante holgados, así que no vas a tener ningún problema. Mi consejo es que pruebes con unos 150 dólares más o menos. Mires toda la plataforma e intentes retirar un poco y pruebes también todo lo que es el sistema en general. También otro consejo a tener en cuenta es que siempre vayas realizando retiros. Cuando vayas obteniendo ganancias, no dejes todo tu capital ahí, sino que anda haciendo retiros consecutivos. Creo que es una alternativa interesante para que pruebes e intentes ver si funciona. Más aún, tené cuidado si sos principiante. Si ya sos un profesional en este tema, no vas a tener ningún problema y de seguro ya sabes cómo manejarte. Espero que te haya gustado esta alternativa y si querés que te detalle más sobre este broker o querés que te haga un paso a paso de cómo fondear y retirar en criptomonedas. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y también me gustaría saber tu opinión con respecto al broker. Si es bueno, si es malo, si lo has usado, si no lo has usado. Todo eso suma a la comunidad. Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video y darle like para saber qué te gustó. Si querés aprender más sobre inversiones en Forex o incluso en criptomonedas, visítanos en www.academiasimple.com. Hoy te estuve recomendando el curso de Forex para principiantes que te voy a estar dejando en la descripción con un descuento especial. También podés visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para potenciar tu negocio. Como por ejemplo, el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!